Hoy nosotros estamos viendo una actitud beligerante, discriminatoria y excluyente de un sector fundamental en materia de impuestos, regalías, exportaciones y que será fundamental para financiar gran parte del plan de desarrollo y los presupuestos anuales. Lo más importante de todo esto es que nosotros no podemos depender únicamente del gasto público porque tiene que encontrar terreno fértil para que pueda generar empresa, riqueza, empleo y obviamente tener inversión extranjera para poder financiar todos estos planes, programas y proyectos establecidos en el plan de desarrollo. Gracias Presidenta, un saludo para todos los compañeros de la Cámara y del Senado, a usted, a los ministros de Hacienda, Planeación y sus funcionarios. Primero que todo reconocer que se desarrolló unas extensas jornadas donde pudimos participar y contribuir a modificaciones que hoy están incluidas en la ponencia del gobierno, la ponencia mayoritaria y hemos radicado una proposición de archivo porque consideramos que aún el plan nacional de desarrollo no garantiza las expectativas que tenemos de un Estado colombiano capitalista, un sistema económico fraterno, responsable, comprometido con lo social. Vemos a un gobierno de corte socialista que ha buscado cambiar el sistema socioeconómico y el Estado, pero un Congreso que se mantiene en su mayoría con una posición de construir sobre lo construido, de buscar la lucha contra la pobreza, manteniendo esquemas de emprendimiento, de apoyo al sector productivo, donde nuestros sistemas sean mixtos en el sentido del impacto del sector oficial al mismo tiempo que la iniciativa privada presta servicios y genera productos. Vemos con preocupación la infinidad de iniciativas, proposiciones a las cuales considero el ministro de Hacienda y el director de Planeación manejaron adecuadamente para que inclusive la propia visión del actual presidente Gustavo Petro en su programa de gobierno quedara incluida en el plan de desarrollo con cierta viabilidad. Es aquí donde tenemos serias preocupaciones, el aterrizaje de buenas intenciones, de discursos, de propuestas en un Estado con grandes limitaciones económicas. Por ejemplo, hemos respaldado la propuesta del apoyo a las economías populares. Creemos que hay que luchar contra la informalidad, buscar empleos de calidad, sacar a millones de colombianos que hoy se levantan en el día a día sin saber de qué van a vivir, empresas, microempresas informales. Pero al mismo tiempo vemos cómo la ministra de trabajo presenta una reforma laboral que aumenta los costos de las empresas, es decir, va en contra de una política de economía popular que buscaría sacar a personas que hoy no tienen unas condiciones laborales y unas unidades productivas totalmente informales de esa situación, porque les costará entonces formalizarse. También vemos positivo el aumento o la búsqueda de ingresos para nuestros municipios con el catástrofe multipropósito, si se hacen los controles adecuados para que no haya excesos y expropiaciones. Pero al mismo tiempo, la paz total, la seguridad humana, la ley de sometimiento, la humanización de los cárceles y lo que se empieza a sentir en áreas rurales de nuestro país, pareciera que ahí es un deterioro, una pérdida de valor de la tierra en Colombia, lo cual iría en contra de la búsqueda de esas actualizaciones catastrales. También consideramos que hay unas grandes expectativas de inversión social, donde no es claro de dónde van a provenir esos ingresos para el gobierno nacional. Nos preocupa sobremanera la flexibilización de las normatividades y mecanismos para la contratación pública, justificándose en búsquedas de llegarle directamente a comunidades. No nos oponemos a subsidios como Hambre Cero, a Renta Ciudadana, entre otros mecanismos que se han incluido en el plan de desarrollo, pero sí hay grandes dudas sobre cómo se van a controlar la ejecución de esos recursos. Al mismo tiempo que algunos fondos que se han creado, cómo logramos que sean manejados adecuadamente, varios de los cuales quedaron bajo régimen privados. Cómo logramos que el Estado en la ruralidad no siga siendo extorsionado de manera violenta por algunas comunidades, no todas las que quieren salir de la pobreza y el abandono en el que se encuentran. Pero la invasión de tierras, el bloqueo de vías, la quema de vehículos, que inclusive han aumentado en este gobierno, esperamos no se conviertan entonces en la manera en que el ciudadano, en los territorios donde buscamos la paz y la generación de riqueza, consiguen los recursos para inversiones sociales y económicas. Hacemos un llamado de atención sobre el cambio en la vivienda de interés social, que en la reunión de ponentes se acordó que era de 150 salarios mínimos, pero que en la ponencia apareció de 135, algo que no fue concertado y que no debe haber sido cambiado, espero por una equivocación de buena fe. También nos preocupa que no existen las garantías en el Plan Nacional de Desarrollo para los colombianos que llevan ahorrando un año, dos años para sus viviendas y que este gobierno ha cambiado la forma de calificar a quienes van a acceder o esperan acceder a esos subsidios, dejando a muchas de estas familias en una incertidumbre total. Solamente en mi tierra, cerca de 34 mil subsidios de vivienda, viviendas que inclusive están hoy próximas, algunas de ellas a ser entregadas. Celebramos que el Congreso de la República haya eliminado las extensas facultades, que por ejemplo la facilidad para cambiar la estructura del gobierno nacional hubieran convertido al presidente Klaas prácticamente en un dictador, me refiero a la posibilidad de suprimir, crear y demás ministerios, o también la de reglamentar sustancias psicoactivas, sustancias ilícitas que fue eliminado, o el traslado de la Policía Nacional y su transformación a algún ministerio, donde ni siquiera se especificaba cuál, diciendo que se iban a hacer los estudios. Esperamos que si esta iniciativa, que no creo tiene ambiente en el Congreso, el de llevarse a la Policía y al Ministerio de Defensa, pues entonces como quedó en el Plan Nacional de Desarrollo se mantenga, el gobierno nacional deba presentar un proyecto de ley. Vemos también cómo el gobierno y la Nación Nacional hizo un esfuerzo por incluir todas las iniciativas de inversión, eso lo celebramos, todos desde los distintos departamentos y sobre todo desde mi suroccidente, Cauca, Nariño, Putumayo, El Valle, Chocó, tienen grandes expectativas de estar incluidos en el desarrollo económico mundial, empezando por el nacional. Hoy, 11 municipios del Cauca y Nariño tienen serias dificultades para lograr llevar sus productos al centro del país y Colombia para transportarlos, los productos colombianos y las importaciones por las vías al Ecuador. Estas situaciones que se vienen en nuestro país, en muchos departamentos, pues quedaron plasmados en proyectos. Vemos ahí que va a haber una tensión muy grande durante el gobierno actual entre las grandes expectativas de inversión social que se han generado y sobre todo de subsidios, donde nosotros consideramos que son válidos siempre y cuando se busque la manera de que las personas hoy en situación de pobreza, pobreza extrema, salgan adelante. ¿Generando qué? Pues emprendimientos, entrando a una empresa que creció o nació en nuestro país y no generando esa dependencia de los ciudadanos hacia un estado grande, burocrático y pesado. Entonces, la tensión entre la inversión social y las grandes inversiones de infraestructura, tanto vías terciarias como los puertos, los aeropuertos, las vías primarias de nuestro país, será algo con lo cual tendrá que lidiar el Ministerio de Hacienda y Planación Nacional y yo espero encontremos el equilibrio porque el presente y el futuro dependerá de que Colombia continúe buscando que su aparato productivo, el que genera el empleo en el país, sea competitivo a nivel nacional e internacional. Esperamos entonces que varios artículos que todavía consideramos inconvenientes sean modificados para el segundo debate. Muchas gracias.